Continuamos ahora con la red de esa postpartida de Márcio Fernández, que realizará una valoración y luego responde a las preguntas de los medios. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, vaya partido, vaya partidazo de Liga Andesa. Yo creo que es una buena muestra del nivel que tiene esta liga. Tiene un nivel altísimo, es una liga de primer nivel y yo creo que hemos visto un partidazo. Lógicamente estoy muy contento por la victoria. Creo que ambos equipos peleamos para merecerla. Y al final, yo creo que ha sido una victoria de los jugadores, de los jugadores que han estado muy brillantes en ambos equipos. Y al final ha caído a nuestro lado la moneda y estamos muy felices por ello. Un partido con muchísima exigencia física. Sobrevivir a un 4 de 20 en el primer cuarto en tiros de campo contra Márreza es muy difícil. Y fuimos capaces de hacerlo. Y Márreza es un equipo muy exigente. Cada error que cometes te lo hace pagar con creces. Por algo son el equipo que son y están en la posición que están. Son un super equipo. Un poco más puedo decir porque el partido transcurrió por cauces igualados todo el tiempo. Cambios defensivos en ambos equipos, diferentes estrategias y demás. Pero repito que creo que ha sido un partido donde los jugadores de ambos equipos han demostrado el porqué juegan en una liga de tanto nivel como es la liga indesa. ¿Preguntas? Bueno, a mí me pareció esto. Me ha sido un muy buen partido. Muy limpio, además. Saludos a lo limpio. No traba, no sabe para el espectador y para todos por vuelo. Y ganarle a un equipo como Márreza que no fue un partidazo. Por lo tanto, no lo ha ido muy mal. Después de un par de semanas así os pone bien, ¿no? De cada partido de la semana que viene con la brada. Todas las victorias están en energía, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas y trabajas y luego ya que es el fin de semana y no tienes el fruto de la victoria, pues lógicamente lo complicado es llegar el lunes y volver a levantarte, ¿no? El otro día tuvimos un tiro para ganar el partido, lo fallamos. Y hoy hemos sido capaces de salir de una situación que desde el punto de vista anímico es complicada, ¿no? Fallas el último tiro, vas a la prórroga y te resbalas y empiezas con un triple en contra, ¿no? Como fue. Pero yo creo que es buena muestra del carácter y compromiso de los chicos, ¿no? Que siempre hablamos y creo que hoy eso junto al acierto enorme que han tenido porque yo creo, vuelvo a repetir, es que creo que es el titular del partido, ¿no? Que los jugadores de ambos equipos han reivindicado con sus acciones el por qué juegan en esta liga. Pero por responderte sí, claro que nos va a dar, bueno, pues energía, ¿no? Para seguir en este mes y medio tan duro que tenemos por delante, empezando por el sábado. ¿Cómo está el estado físico del juego? Pues tenía, no sé, un chichón, ¿no? En la cabeza, un huevo, no sé cómo llamarle, fruto del golpe, pero decía que estaba bien, no estaba mareado, solo había sido mucho dolor y ahora solo tenía dolor. Sabéis que esos golpes ahí son complicados y la verdad que tenía un, bueno, una inflamación importante, pero, bueno, se sentía bien y espero que se quede en eso solo en el golpe. ¿Fui inútis? ¿Qué le vi que se iba a reivindicar? No, fue un, yo creo que fue un golpe rodilla con rodilla, que también son muy dolorosos en el momento, cogeaba un poco, pero creo que se queda en eso también. ¿Te preocupaba la previa mucho que no fuese a Campo Abierto o Marresa, que no fuese un exceso al tiro libre? No sé si estás contento en esos dos aspectos y además porque tengo la sensación de que habéis ido ajustando y yendo de menos a más en esos dos aspectos. Sí, yo creo que empezamos precisamente porque agarramos muchos tiros fáciles en el primer cuarto, muchos tiros abiertos, ellos les permitió correr y ahí cometimos un par de errores y cuando fuimos capaces de llevar el partido a la media pista, pues quizás lo tuvimos más controlado. Creo que en ese aspecto lo hemos frenado. Nos han hecho daño en el rebote de ataque, teniendo muchas segundas opciones, que también era otra de las grandes situaciones que me preocupaba. Y lo del tiro libre lo que decía es que es un equipo que aporta mucho desde el tiro libre por su estilo, no que me preocupara que tirasen muchos. Y creo que en la parte final hemos sabido controlar, pero lógicamente Marresa si está como está en la Champions League y si está como está en la Liga Andesas por algo y le corren a todo el mundo muchísimo y le rebotean a todo el mundo y ya van allá muchos partidos. Y lógicamente nosotros también lo hemos sufrido, pero creo que quitando momentos puntuales hemos estado bastante bien. Lógicamente el acierto te ayuda porque es mucho más fácil montar la transición defensiva cuando el equipo contrario tiene que sacar de fondo y cuando juega atrás rebote. Un aspecto básico creo que para esto ha sido que hemos tenido nueve pérdidas en 45 minutos. Marresa es el equipo que fuerza, más pérdidas de toda la Liga. Entonces nueve pérdidas implica muchísimos menos contraataques, implica muchísimos más tiros para ti y eso que había sido nuestra tumba en el partido de ida hoy ha sido nuestra bandera. Hemos perdido muy pocos balones y uno de ellos me parece que es una falta de ataque y el otro es el salto. O sea que al final son siete pérdidas en juego. Thomas O'Fill. Tomás es un gran fichaje y Phil también porque es un jugador que nos da en diferentes posiciones y ha jugado de dos, ha jugado de tres, ha jugado de uno. Es un jugador como su hermano muy inteligente, con experiencia como hablábamos en la presentación y sí, ha estado muy bien. ¿Más preguntas? Finalizamos lo de prensa. Gracias.